Muy buenos días Rodolfo, encantado de estar con ustedes y con la audiencia en Aguascalientes. Muchas gracias y en todo el mundo, porque ya en el internet ya sabes que esto ya se volvió universal. Lisa, ¿qué es este comunicado? A ver, explícanos este comunicado que ustedes presentaron en conjunto con otras organizaciones, para quienes nos escuchan y nos ven, ¿cuál es el contenido? ¿Qué es el mensaje que ustedes están enviando a la sociedad? Somos cinco organizaciones que tenemos distintos mandatos, México Unido que se dedica a la seguridad ciudadana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos que se dedica a la defensa de víctimas justamente de abusos cometidos por civiles y militares, el Instituto, la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho Democrático que está defendiendo sobre todo el tema de migrantes en la frontera sur y en la frontera norte e Intercepta es una organización feminista que se dedica sobre todo justamente a visibilizar los problemas de violencia contra la mujer y su visibilización. Desde nuestras trincheras lo que vimos es que el acuerdo del once de mayo por el que el presidente formalmente pretendía sentarse al Congreso y regular de alguna manera la participación de las fuerzas armadas permanentes en tareas de seguridad pública y esto es bien importante distinguirlo, no es la Guardia Nacional que ya de por sí tiene sus problemas porque tiene más militares que civiles sino genuinamente marinos y soldados podían participar en tareas de seguridad pública, les daban catorce atribuciones nuevas que no tenían esos militares y que le correspondían formalmente a la Guardia Nacional y podían hacerlo hasta el dos mil veinticuatro. Desde nuestros momentos vimos que ese acuerdo es problemático no solo porque formalmente se salta al Congreso y se salta a la Constitución que dice que las fuerzas armadas si pueden participar de manera extraordinaria en estas tareas pues tendrían que tener controles muy puntuales establecidos para garantizar que no hubiese abusos y uno de esos controles que deben estar fiscalizadas. Alguien debe estar evaluando todo el tiempo su actuar para garantizar que no vayan a cometer abusos en temas de uso de la fuerza letal o a cometer otros delitos. Recordemos que también el día de ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que había habido participación de militares en treinta y tres historios de desaparición durante dos mil dieciséis y dos mil dieciocho. Entonces, precisamente para que estas cosas no ocurran, que nosotros impugnamos ese ese acuerdo precisamente porque lo que vemos es que no cumple con estos requisitos de que sea eh subsidiaria, es decir, que solo ayude a las policías no las sustituyan, que si haya alguien que los esté fiscalizando, que su participación sea extraordinaria, y sobre todo que esté muy bien regulada para que incluso ellos, militares y marinos, sepan dónde están los límites de lo que pueden y no pueden hacer, que hoy no queda no queda tan claro. Y lo hicimos precisamente porque vemos que militares y marinos están participando en el control migratorio y están cometiendo ciertos abusos ahí, militares y marinos de entre todas las corporaciones de seguridad son los que más delitos sexuales cometen contra las mujeres cuando participan en sus detenciones, porque desde el caso de México Unido vemos que más militarización pues nos aleja justo de lo que deberíamos estar haciendo con mayor urgencia, que es la construcción de esas policías, la profesionalización de las fiscalías, que es donde nos atoramos justo en judicializar los casos, incluso cuando detenemos a los presuntos criminales, etc. Y pues desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción, pues está también tratando de que se respete el derecho de las víctimas de abusos cometidos por militares a acceder a una defensa, porque si le damos al ejército de la Marina la capacidad de autofiscalizarse, pues formalmente le cerramos la puerta al derecho a la defensa de estas víctimas. Entonces, muy importante recordarle a la gente que no es que estemos diciendo que se vayan ya y dejemos a la población protegida, estamos diciendo uno, gobiernos, concéntrate en lo que sí tienes que hacer, que es crear policías antes de seguir sobreutilizando a los militares, pero dos, si los vas a utilizar, tienes que utilizarlo dentro de lo que exige la propia Constitución y ese acuerdo pues simple y sencillamente se lo pasó por alto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la Corte decida cómo se tienen que cumplir realmente esos criterios de regulación para que todo el mundo tengamos no solo el acceso, el derecho a la seguridad pública, sino también a la certeza jurídica, que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y dónde están sus libros. ¿Este amparo cuándo se presentó, Lisa? Son cinco amparos formalmente, uno por organización y cada uno está pidiendo la revisión en cosas muy puntuales, se presentaron ante juzgados de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en las semanas anteriores y su proceso será formalmente pues ya la admisión de estos recursos y esperamos que no tarden muchas semanas en poder definir si se nos otorgan o no y si no, pues seguirán el camino de ir a tribunales colegiados de circuito y eventualmente a la Suprema Corte de Justicia, donde hay que recordar que ya está la opción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde antes de que entraba el presidente Andrés Manuel Observador contra la reforma de la Guardia Nacional. Están también las controversias constitucionales contra el acuerdo militarista y están una serie de amparos indirectos también sobre las leyes secundarias para mejorar sobre todo la ley de regulación de uso de la fuerza, etc. Porque hubo ahí algunos huequitos que nos quedaron sin definir y que pueden tener el efecto perverso porque incluso policías o ejército y marina no tengan claro cuáles son los protocolos con los que tienen que utilizar la fuerza legítima y de forma legal. Por las características del amparo, aquí no hay una suspensión de un acto, porque no se está privando, digamos, en estos momentos los juzgados ni siquiera están operando físicamente, a distancia, por internet. Tendrán que esperar estos tiempos y ver qué es lo que resuelve los jueces. Entonces, esto desde luego, Lisa Sánchez y ustedes lo tienen muy bien estudiado, es porque tenemos un actual modelo de estrategia de seguridad que no está... es más, más bien la pregunta sería ¿existe alguna estrategia de seguridad, algún plan, un programa que realmente pueda ser sustituto de estas Fuerzas Armadas? Pues mira, está sentado en la Comisión Nacional de Seguridad, precisamente el plan de desarrollo de condiciones municipales que se trabajó al interior del Secretario Ejecutivo, que se trabajó incluso en colaboración con autoridades locales y autoridades estatales, y está en la misma reforma de la Guardia Nacional la orden expresa por la Constitución en un artículo transitorio, el séptimo transitorio, de que todos los municipios y estados del país tenían un plazo para presentar justamente sus planes de profesionalización y desarrollo policial. Esas son las acciones que nosotros estamos intentando rescatar para que en lo que queda del sexenio se les apueste al 100% a ellas, y podamos entonces efectivamente tener un plan de retiro gradual del Ejército y la Marina, sin llegar otra vez, como es la costumbre en México, de extender plazos indefinidamente al 2024 y decir, chin, otra vez, por concentrarnos en organizarlos a ellos y incapacitarlos a ellos, ya nos formamos policías, y se cumple el ciclo de nuevo, ¿no? No podemos conger al Ejército porque no hay policías, pero en estos seis años no hicimos nada para formarlos. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos diciendo es, hay órdenes constitucionales para hacerlo, hay iniciativas que a lo mejor son perfectibles, pero sobre las que se pueden trabajar, hay plazos en los que las autoridades ya están en incumplimiento, entonces, ¿por qué no nos ponemos tenidamente a trabajar en eso con todo el vigor necesario para que cuando llegue el momento pues sí podamos empezar a prescindir de las fuerzas armadas en estos temas? En el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, abrazos, no balazos, becarios, no secarios, los delincuentes, los narcos también son ciudadanos, esas frases, Lisa Sánchez, esas frases pues son de apostillamiento nada más a una actitud nobelicosa. Lo que estamos viendo de acuerdo a los registros de los homicidios dolosos que son reflejo de esta lucha entre cártelos, porque además ya lo dijo, se están matando entre ellos, no están matando a la población. Este mes lleva, o este periodo de enero a julio, llevamos mil muertos más que el mismo periodo del año pasado, pero si sumamos el número de homicidios dolosos, 55 mil y tantos homicidios, es el sexenio más violento. La pregunta, Lisa Sánchez, es ¿qué tenemos que hacer? Combatir, porque un tema es la seguridad, la estructura organizativa de las policías, el fortalecimiento, la capacitación, los recursos económicos, y otra, la voluntad política, por supuesto, y otra es el combate frontal a la delincuencia. Desde tu punto de vista, Lisa Sánchez, es una solución enfrentar al crimen organizado para poderle disminuir esa fuerza que tiene ya sobre el propio Estado, o tenemos que regresarnos a trabajar sobre las policías, a trabajar sobre los esquemas sociales, de la educación de los niños, el incremento al ingreso familiar para que no se vayan a la delincuencia organizada, que es un tema muy complejo. La pregunta concreta, ¿tenemos que enfrentar, desde tu punto de vista, sí o no, a la delincuencia organizada? Mira, el problema con el tema de los enfrentamientos a la delincuencia organizada, que si se toma como única acción de la política de seguridad, fracasa, y eso ya lo vimos en los últimos 14 años, porque a mayor número de enfrentamientos y patrullantes, sobre todo en los que participan las Fuerzas Armadas, y en particular la Marina, mayor es la tasa de crecimiento del homicidio por cada 100 mil habitantes en los municipios en donde los enfrentamientos se dan. Si lo que queremos es bajar el número de muertos por homicidio, definitivamente no podemos descansar única y exclusivamente en estos patrullantes y en estos enfrentamientos, porque estos lo que hacen es causar justamente más del problema que queremos supuestamente resolver. Nosotros estamos muy claros en que el tema, el principal incentivo perverso para recurrir a la fuerza local tiene que ver con que el homicidio no se sanciona en México. Dependiendo del estado en el que te encuentres, la tasa de impunidad del homicidio oscila entre el 75% y el 95%, a nivel nacional supera el 90% de esta tasa de impunidad. Entonces, ¿cuál es realmente el incentivo que tiene cualquier organización criminal para no salir a rafaguear indistintamente oponentes o ciudadanos? Ninguna, porque lo que queda claro es que matar en el país es grave. Entonces, para nosotros sería muchísimo más importante tomar todo ese vigor. con el que estamos tomando el tema de los patrullajes y el combate frontal y trabajarlo y invertirlo en las fiscalías para que cada homicidio se investigue y cada homicidio se sancione. Eso prueba a ser mucho más efectivo en el corto y en el largo plazo para evadir el uso de la fuerza letal para que la gente no salga a matar, independientemente de que eso no termine formalmente con la delincuencia al 100%. Hay incluso estudios de académicos norteamericanos muy reconocidos que justamente lo que dicen es este tipo de estrategias un poco más inteligentes, lo que mandan es un mensaje muy claro y es el uso de la violencia sancionada, independientemente de que se sancionen o se puedan sancionar también las actividades ilícitas en las que se están participando. Entonces, la respuesta sería no puede ser la única cosa, ni mucho menos la más importante y sí tendríamos que estar pensando en la imparción de justicia y el combate a la impunidad y lo que verdaderamente queremos es ver un número menor de gente asesinada diariamente y anualmente en el país. Sí, pues eso es lo que quisiéramos, que ya no hubiera, un muerto es un muerto, sea del bando del que sea, es decir, criminal o de la sociedad, bueno, pues parte de la sociedad, me refiero a que si está metido en la delincuencia o no, eso es lo que no quisiéramos, pero esperemos, Lisa Sánchez, que los señores jueces les den a ustedes la razón que se pueda revertir esta presencia del ejército, de los marinos, no es que no los queramos, es que hay una tarea constitucional, como tú lo dices, por parte del Estado, son las policías, el primer contacto ciudadano es la policía municipal y luego las policías estatales, luego tenemos policías federales, hay policías especializadas y el ejército tiene una tarea, una tarea delimitada, es muy específica, no tenemos por qué estarla sacando, bueno, ya andan haciendo aeropuertos, ya andan haciendo bancos, andan repartiendo recursos, andan repartiendo despensas, pues qué más queremos que hagan, tienen una tarea específica y creo que se está perdiendo el objetivo fundamental, la razón de ser del ejército y esperemos, Lisa Sánchez, que los jueces les den la razón, algo que quieras agregar, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la delincuencia. Pues sí, quizás únicamente, pues invitar a la población a que de verdad nos pongamos a pensar el tipo de seguridad que queremos y que en esa seguridad el enfoque de seguridad ciudadana permanezca, que invitamos lo mismo en la prevención, en la atención de los problemas de inseguridad, en la percepción de inseguridad, como en la reacción y en la impartición de justicia y que seamos muy participativos y que justamente nos pongamos a exigir lo que surge más en este país, antes que los militares, exijamos que se creen policías suficientes, bien pagadas, bien profesionales, para poder entonces tener no sólo menos homicidios, sino también mayor seguridad en los temas que más nos afectan, como podría ser el encuesto, la extorsión o el robo a cataractos. Así es. Pues ahí está, Lisa Sánchez, la propuesta, las personas nos están escuchando, hay que alzar la voz, hay que participar, hay que fortalecer nuestras policías y hay que pedirle a los señores, presidentes municipales, gobernadores, legisladores, pues que escuchen, que escuchen la demanda ciudadana, eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la delincuencia, por platicarnos sobre este relevante, la relevante publicación que hicieron ustedes, este manifiesto, y seguiremos en contacto, seguiremos dándole seguimiento a este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos.